Música Pues que tal Banduchis Gamer y aquí estamos en otro juego más de Battlefield, ahora Battlefield 5 y bueno pues aquí vean este muerte, si los que vieron la película de rescatando al soldado Ryan se les hará muy familiar o muy medio conocida esta escena, que me quedé en estas escaleras y vean como se ve, y maté a uno pero me mata al otro, al puro estilo de la película de rescatando al soldado Ryan y aquí hay unos trenes en los cuales pues dije, estaba con este francotirador pero no lo entendía muy bien la mira, ya todos los enemigos ya se los habían chutado, dije no me dejaron a ninguno, no veo a nadie y de repente vi a ese tipo, dije este es mío y tómala, aquí en Battlefield 5, la verdad es que se ve bien el juego aunque creo que está más dinámico el 4, es más viejo a este título, pero bueno ahora sí ya es cuestión de gustos no está nada mal este título, y ahí matándolo, muy bien me agrada eso, es que a lo mejor la chaviza no está contextualizada en lo que pasó, miren ese tipo, miren yo no lo había visto hasta que vi al disparo dije, ah hijo, y me lo marcaron de la segunda guerra mundial y es que por eso a lo mejor estos títulos como que no les deman la atención pero son muy buenos, aquí me revivieron y ya me andaban levantando porque estaban bombardeando vean nomás la sangre para revivir y de repente que se llega, dejan llegado, entrado y ya no pude y aquí es mato y muero, mato y muero, así está este juego, y pues este es un juego entretenido la verdad es que está entretenido, el desafío es bueno, los enemigos no hay, tendrías que armar bien tu pelotón para que te defiendan, porque por ejemplo que llegan por atrás como yo a este tal Samanita y lo maté por atrás, es muchas de las muertes, miren aquí entré una bomba de humo no, vine a esconder y ya lo vi pasar, dije, ah, era el efecto camouflage de Killer Jr. y no le funcionó entonces es algo que tienes que tener en cuenta en este título de que puedes armarte, que te defiendan como aquí, que ellos vienen por atrás, pero nadie cubre atrás de ellos, entonces nos pueden llegar por atrás como ese tipo y defender no, y no solamente fue ahí, sino que más adelante de ese mismo lugar van a ver que me topo, ahí va la repetición, vean la repetición, viene mi equipo y sale el cuate del pilar, lo mato y dije, bueno, pues mi cuate ya se echó el suyo quiero pensar, no y no, resulta que lo mataron y es lo que les comento, aquí no hay, este, hay de otro que pasó y ya me habían matado entonces ese es el problema del juego que hay que tener este, la dificultad es en cuanto cómo cubres tus laterales cómo cubres, como este que brincó vean cuántos iban, iban y me mataron por atrás, o sea, si es el juego simplemente es saber armar tu pelotón, tu equipo de amigos, que unos cubran derecha, izquierda y ponerse de acuerdo todos, ¿no? saber cómo atacar, porque miren aquí, todos venimos por delante y no nos dimos cuenta que miren, eso exactamente, y yo iba hasta adelante y es que ya se nos dejaron venir y aquí por apuntar, dije, no, mejor no apunto revive a mi compañero y aún así ya habían revivido que primero que maté y no alcancé a quemarlos con mi granada maldición, ese es el problema del juego que no es, digo, es el problema en cuanto a a que es una realidad, ¿no? yo creo que hasta los mismos soldados viven en esa situación, o creo que ya más bien aquí lo que nos falta a nosotros es un poquito de estudio o de aprendizaje militar, porque creo que los los soldados no se aventarían hacia lo wey como lo estamos haciendo nosotros y bueno, me queda claro cuando vemos las películas del soldado Ryan y ese estilo que vas cubriendo todos tus compañeros ¿no? que ya reviviste 4 y porque lo mataron por Chayanne, por andar salientándolo wey y cubrir todas tus áreas aquí, bueno, pues ya en otro mapa, en otro lugar en otra parte en la nieve hay nieve hasta está nevando y se ve como cae la nieve muy bonito, eso, eso eso se ve padre y este ahí me estaban dispando por atrás, dije ¿qué huele quién es? y ya lo vi por allá ese tipo y dije todo mala todo mala el chamuch y ahí vi ese wey dije hijo de mío pero no vi el de la izquierda ¿vieron el de la izquierda? está parado y no me ve no nos vemos si no le doy y ya le di y dije voy a matar pero ese es mío todo Chayanne ahí yo la verdad es que pues esta parte está medio densa porque me disparaban pero no vi quién ustedes no sé si lo vieron dije ¿quién me está disparando? ya me recuperé mi sangre dije ¿pero quién diablos me está disparando? ¿lo vieron del lado derecho? no, llegaron a ver yo tampoco pero dije los tengo que flanquear los tengo que flanquear ¿y qué creen? que sí toma la wey pero el wey que me mató más bien que me había disparado ya me venía siguiendo también nada wey o sea ese es el problema de este juego y bueno que que tengan un aprendizaje pues de que siempre hay que voltear las espaldas por ejemplo y mataron a ese tipo y vean lo mató y dio la espalda y de repente voltea pero ya me tenía a mí entonces por eso ya no les dio chance de reaccionar y de que yo lo matara poder poder revivir a mi compañero caído y bueno ya tenemos la reanimación y pues bueno les comento esto pasé por el mismo parece que es el mismo lugar donde había pasado hace rato estaban disparando sus weyes pero dije que por aquí ya algo que ya algo y de repente yo volé al Rusty que me lo ejecuto y ahora vamos a dar unas muertes para todos aquellos apasionados al sniper con este franco que está muy locochón pero más que locochón ay dije mataron a mi valedor oye lo voy a matar y miren esta nomás totalugada le disparo y no le doy dije pues con la pistolita y que lo mato pero en eso que llega el otro me ve y que me mata diablos así es y bueno ya aquí estuvo chido porque vean vean como estaba bombardeando dije no yo tengo que encontrar una buena zona mientras ese wey está disparando por ahí una buena zona para snipear y cazarlo sabroso y le doy y como diría el platanito chau y dije pues bueno aquí donde explotó el avión me hace un buen lugar para snipear y miren ahí veo tres veneritos y dije ahí está uno y dicho uno y de repente qué pasó un tal otro y dicho dos ahí está con un jejeje shot y biche tres pero eso lo vamos a ver acá ahí está tómala y acuérdate suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones ver más coméntanos qué quieres de estos vídeos y yo me despido con esta muerte que fue muy rápida y nos vamos hasta la próxima porque aquí surjo y nada más surjo para matar veanlo y nos vemos hasta la próxima felices felices juegos bye bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima chau 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 chau